La tecnología de impresión 3D es una oportunidad para el desarrollo en distintos ámbitos de la economía. Constructores chinos hicieron posible la creación en Shanghái de una pequeña urbanización con una impresora 3D a una velocidad increíble. La compañía china Winsun Decoration Design Engineering Co. ha creado 10 casas en 24 horas usando materiales reciclados, según Isnes Insider. Este no es el primer intento de impresión de grandes estructuras en un corto periodo de tiempo. Los investigadores de California están haciendo una impresora que puede levantar una vivienda en 24 horas. En Amsterdam, a principios de este mes, también se inició la construcción de una casa con una impresora 3D. La vivienda está hecha de ladrillos de plástico que se encajan como piezas de Lego. Las casas chinas, por otra parte, no fueron deconstruidas en el mismo lugar. Las edificaciones fueron impresas por partes y luego ensambladas en el distrito de Qingpu, en Shanghái. Las piezas están fabricadas utilizando materiales de construcción reciclados y residuos industriales, informa Gizmodo. La impresora 3D se utilizó para construir casas de 15 metros de largo, 10 de ancho y 6 de alto. Cada vivienda cuesta cerca de 4.800 dólares. Compramos las piezas de la impresora en el extranjero, y construimos la máquina en una fábrica en su zoo, dijo al portal 3Ds.org el CEO de la compañía china, Mayie. Un nuevo tipo de estructura empresa en 3D es favorable al medio ambiente y más rentable, añadió Mayie.